Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Acaba de abrirse en el Saint-Quatre, inmenso pabellón que albergaba hace unos años las pompas fúnebres de la capital francesa, el festival Circulation, Circulaciones, dedicado a la joven fotografía europea. Entre los más de 30 fotógrafos encontramos al español Juan Manuel Avellán, quien a pesar de su juventud ya ha trabajado para la agencia Magnum y ha expuesto incluso en el centro Georges Pompidou aquí en París. Y precisamente para hablarnos de esta participación en Circulation y de su brillante trayectoria en el mundo de la fotografía, Juan Manuel Avellán ha sido terrible de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes Juan Manuel. Buenas tardes Jordi. Y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, que no siempre es fácil. Permíteme que explique ante todo que has nacido en la ciudad española de Murcia, pero que va a ser en Barcelona donde realizas tus estudios en el Centro de Diseño e Imagen y más tarde en la Universidad de París VIII aquí en Francia. Pero cuéntanos, ¿quién te puso la primera cámara entre tus manos? Y sobre todo, ¿qué hiciste con ella? Sí, es interesante porque cada fotógrafo tiene una historia relacionada con esta cuestión. En mi caso, la cámara me la puse yo solo. Digamos que se la quité a mi padre cuando él dejó ya por trabajo de dedicar tiempo a la fotografía. Él es un apasionado de la fotografía. Y yo pues dije, bueno, pues voy a coger esta cámara analógica, voy a comprar carretes sin saber cómo se utiliza o no se expone. Y empecé de manera autodidacta a utilizar la cámara y desde entonces pues inseparables. ¿Qué dijo tu padre cuando se enteró que le habías robado la cámara? No, bueno, pues qué vale, le gustó porque en realidad él pasó de la reflex a la compacta por aquello de, bueno, la practicidad. Y entonces, bueno, pues sí le da un segundo uso, digamos, a la cámara analógica y nada, muy bien. Le gustó mucho que yo siguiera, digamos, su tradición. Él no es fotógrafo, pero un apasionado de la fotografía. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia de estudiante en una ciudad como Barcelona en la que el diseño es una obsesión casi, no? Fue realmente maravilloso. Quiero decir que en aquella época Barcelona era el sitio donde había que estar si uno quería estudiar algo de arte, cine, moda, fotografía, diseño. Porque no solo que los centros eran y siguen siendo de mucha calidad, sobre todo por la gente que forma, ¿no? Los profesionales que son los que hacen que un centro tenga calidad, sino porque la ciudad era una escuela, ¿no? Uno salía de casa y street art, fotografía, danza, había muchísimo arte en la ciudad misma. O sea que el mejor sitio para estudiar fotografía que a mí me pareció adecuado. También, bueno, en Murcia estamos cerquita del mar y yo necesitaba tener el mar cerca. En fin, me pareció una experiencia maravillosa y guardo muy buen recuerdo de los tres años que pasé en Barcelona. Me contabas que habéis trabajado incluso con Marta Chilli, que fue la directora aquí en París del Museo del Jeu de Pomme, dedicada a la fotografía, precisamente. Sí, en realidad ella intervenía, ella estaba en la Caixa Forum antes de estar en el Jeu de Pomme y trajo exposiciones maravillosas, Diana Arbus, Avedon, etc. Y, bueno, ella era una de las que intervenían, digamos, como Foncuberta, como Humberto Rivas, otro fotógrafo que desgraciadamente falleció. Entonces, no formaba parte de la escuela, pero era una persona que siempre venía a hacer seminarios y se mantenía en relación con nosotros hasta que vino ya a París. Por supuesto. Y, por cierto, ¿por qué razones vienes a París? Estudios, quizás. Bueno, proyecto de trabajo. Yo terminé en Barcelona y como soy bastante inquieto y ya, bueno, Barcelona me la tenía conocida, aunque me costó dejarla porque no vive bien en Barcelona. Pero me dieron dos becas universitarias, en realidad. Primero la Eurodisea y luego la Leonardo da Vinci. Y era precisamente para asistir a una fotógrafa de reportaje, Lord Vasconi. Ya había conocido su trabajo y me gustaba bastante su cercanía con la noción que yo tengo de fotografía. Y luego para Magnum, en el que estuve también trabajando un año, con lo cual ni me lo pensé. No pensé cuánto tiempo me quedaría. Pensé esto es una oportunidad única y allá voy. Estamos viendo la imagen de Antoine Dagata, un gran fotógrafo precisamente de la agencia Magnum con quien participaste en un taller, ¿no? Esta foto es tuya, por supuesto. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué aprendiste de un gran fotógrafo como Antoine Dagata? Sí, pues Antoine Dagata, contrariamente a la imagen que mucha gente puede tener, es muy buen pedagogo, habla muy bien de la fotografía, de su noción de fotografía. Y yo creo que el mejor profesor es en realidad su trabajo, ¿no? Es decir, ver su honestidad, que es lo que me gustaba. Algunas imágenes son difíciles de ver por la dureza y la crueldad que muestran, pero me gustaba más el tema de cómo trata él su visión del mundo. Y esto me parecía muy admirable y sobre todo que se aleja del estilo figurativo de la fotografía documental. Es cierto que su propio trabajo está discutido en la agencia Magnum. Cierto. De hecho, cuando yo estaba en Magnum, él estaba como fotógrafo nominado. Es decir, los nominados es cuando uno presenta su porfolio, te nominan y durante cuatro años estás haciendo, digamos, las pruebas de si interesa o no a la agencia. Y todos los meses de junio se reúnen. Ese año, justo cuando yo estaba trabajando en Magnum, la reunión anual fue en París, porque Magnum tiene París, Tokio, Londres, Nueva York y París. Pero ese año tocó en París, todos los fotógrafos de Magnum vinieron y ahí decidieron, y de hecho creo que fue como con un voto o dos de diferencia, que sí se quedaba. Entonces recuerdo que yo pasaba mucho tiempo con él. De hecho, me ocupaba de sus negativos, cuando él venía, cuando yo estaba en producción. Qué responsabilidad tener negativos. Sí, porque pasan por tus manos las películas que están sin revelar y luego tienes que enviarlo, evidentemente, al chirurg, a la persona de producción en el laboratorio que cada fotógrafo tiene el suyo. Y luego recuerdo que también clasifiqué su trabajo, porque ya cuando pasó a miembro, ya recuerdo aparte una anécdota inédita, es que él estaba como todos esos negativos y archivos se guardaban en Magnum, los de todos los fotógrafos. Y él estaba en unos temporales de plástico, digamos, y yo le pasé a unos de metal que pertenecían a Cartier-Bresson. Entonces para mí era muy simbólico y me gustó el hecho de que sus negativos pasaran de cajones de plástico a los que pertenecieron a Cartier-Bresson. A mí me pareció muy poético. Por cierto, ¿hay accidentes a veces en agencias como Magnum en que se destapa un carrete que no está revelando? Accidentes, sí puede haber accidentes, más en ese aspecto es de laboratorio. A veces los accidentes crean imágenes que gustan a los fotógrafos porque dan una especie de velo a la imagen y hay proyectos así. Yo lo que me viene a la mente es más negativos que se pierden, que un fotógrafo se los apropie y no son suyos. Pues ya hay historias de fotógrafos de Magnum que han publicado con fotos de otro y luego el heredero ha dicho, oye, esta foto es de mi padre y han tenido que republicar el libro. Ese tipo de accidentes sí, pero generalmente había un, había un, bueno, el departamento de producción, había una organización. No todo el mundo tenía la llave, era solo el director, el departamento de producción y luego el departamento de scan. Los demás no podían entrar, tenían que pedirnos los negativos a nosotros. Había una trazabilidad de quién cogía un negativo, evidentemente. Vas a hacer un máster aquí en París, en París 8, de estética, especializado en fotografía y arte contemporáneo. La frontera entre ambos es cada vez más tenue, ¿no? ¿Se puede hacer una frontera hoy en día entre arte y fotografía o no? ¿Todo es arte? No, las fronteras ya no están realmente delimitadas, pero sí es verdad que cuando yo hice el máster estaba yo ya en activo desde hacía muchos años y me planté el, bueno, el actualizarme de una forma más teórica porque, bueno, las escuelas dan mucha práctica, dan mucha técnica, pero realmente para mí era importante el cómo se piensa la fotografía, ¿no? Y es verdad que este máster en concreto me aportó esa visión más amplia, más de arte contemporáneo y fotografía y el lugar, el estatus de la fotografía, no solo como práctica al servicio de otros artes, sino como un arte totalmente independiente, ¿no? Es decir, que desde el siglo XIX la foto ha sido, pues, supeditada a foto de documental, de actualidad o foto de ciencia y por primera vez, bueno, pues desde los años, sobre todo 60 y 70, gracias a grandes teóricos, Roland Barthes, Hervé Guibert y otros que han venido después, la fotografía empezó realmente a teorizarse y pensarse como un medio aparte. Y los artistas que utilizan este pensamiento, digamos, no se ven solo como fotógrafos, sino como artistas, digamos, plásticos, no este concepto tan francés del artista plástico. Y es esa mi noción de la fotografía, que no es... Es como pensar en cine, la diferencia entre los Frères Lumière, que hacían documental de París, de la gente que hoy en día es un tesoro, ver a la gente vestida y ver edificios que ya no existen, y luego estaba Méliès. Méliès, y claro, Méliès, con la ficción, pero con una ficción creando, hizo el viaje a la luna, que luego, bueno, pues se realizó, digamos, es decir, que con la ficción para mí se puede hablar más de la realidad que a veces lo que el documental te deja llegar, ¿no? Esa es la frontera que yo... Y creo que el problema de muchos fotógrafos, incluida la agencia Magnum, que pasó esta crisis, pues ahí por el 2008-2009, es dónde nos posicionamos. Somos periodistas, hacemos fotografía que tiene que estar, digamos, una fotografía mimética, totalmente ligada a la realidad, que es lo que la gente espera de una foto, que sea real, y ya hemos visto, sobre todo Foncuberta nos muestra que no, una foto no es real. Si no me refiero a su proyecto Sputnik, donde él falsificó unas fotos de astronautas rusos, se puso su cara, y la gente salió en programas en España, y la gente luego se decepcionó mucho, porque en el libro con luz ultravioleta ponía nada es real, todo es mentira, porque era él retocado con la historia de un astronauta que le habían borrado su cara a los rusos. Era todo mentira, pero claro, eso es el cuestionamiento que a mí me encanta del trabajo de Foncuberta, ¿no? Estamos viendo precisamente el cartel del Festival de Circulaciones con esos astronautas rusos, que no son seguramente... A ti no te han pedido que te vistas de astronauta. No, no, no me han pedido que vistas de astronauta. Hablando de Magnum, Kappa, el fundador de Magnum, dijo que si la foto no es lo suficientemente buena, es que no se está lo suficientemente cerca. ¿Es una de tus metas acercarte lo más posible a esa realidad que a veces no se puede captar con una cámara? Sí, pero no de manera física como él. De hecho, él se acercó tanto que desgraciadamente murió, creo que pisando una mina, no sé si fuera en qué guerra era, si era en Vietnam, también fotografió la guerra civil española, y las imágenes tan famosas del desembarco de Normandía, ¿no? Yo no pretendo llegar a una realidad, porque creo que realidades hay como personas en el mundo, ¿no? Y no creo que haya una sola verdad. Creo que lo importante en fotografía es que tú tengas tu verdad, tu visión del mundo, y la reflejes a través de lo que haces. Si yo trabajara para un periódico, un reportaje, incluso National Geographic, que antiguamente, no sé ahora, había que firmar un contrato de que todo es veraz, y ya han echado a varios fotógrafos porque habían alquilado algún cuerno de elefante en algún museo porque no les ha dado tiempo a... Bueno, yo no tengo que firmar ningún contrato de veracidad, yo no creo que le deba la verdad a nadie, pero sí ser honesto, y en eso vuelvo al trabajo de Dagata, como otros, no es el único, honesto con tu visión del mundo y con tu relación con él. Por supuesto. Vives y trabajas en París, Juan Manuel, desde hace varios años, pero no olvidas tus raíces españolas, ¿no? Como, por ejemplo, en una exposición que realizaste en un gran hotel aquí en París, ¿no? Donde el flamenco era protagonista. Sí, te refieres a la exposición Le Corre Spirituel, El Cuerpo Espiritual, que, bueno, habla sobre todo sobre la danza flamenco y sus, bueno, no solo las raíces, pero las nociones de danza, ¿no?, que para mí es sobre todo una manera de hablar de la vida, ¿no? El suflo, que un bailarín es la respiración, es la vida, para mí la danza no es tan distinta de la fotografía. De hecho, para mí el teatro y la danza se acercan mucho más a la foto que la pintura. Estamos viendo una de esas fotos, ¿eh? ¿Me equivoco? Sí, correcto. Entonces, volviendo a la exposición, me contactó el director del hotel porque en el Día de la Hispanidad querían invitar a un artista y querían, bueno, iba a estar el embajador de España en París, creo que era Miguel de Ramón en aquel momento, y, bueno, pues querían organizar un espectáculo de flamenco. De hecho, esta bailarina que muestras en la imagen realizó el espectáculo con música en vivo y, bueno, pues un cóctel con tema hispánico y, entonces, bueno, pues en esa sala maravillosa que muy poca gente conoce, la sal Ópera en el hotel, que está, bueno, es protegida y es la sala donde Garnier se inspiró para crear la ópera 15 años después, ¿no?, una gran cúpula. Y fue una experiencia muy bonita. Era una exposición efímera, luego lo expuse en otras galerías, este proyecto. Sí, es uno de mis proyectos más, digamos, personales en cuanto a mi visión de la fotografía realmente. Una muy bella sala, por cierto, ahí en ese hotel. En el 2006 ya vas a exponer en el Centro Pompidou, precisamente aquí tenemos el catálogo, una exposición que llevaba el título de Con los ojos abiertos, avec les joussures. Esa es la obligación primordial de todo fotógrafo, de todo artista, sobre todo, de trabajar con los ojos bien abiertos. Los ojos y el corazón bien abiertos, no solo los ojos, ¿no? Hay que pasar por el alma, digamos, la visión que uno tiene de la fotografía, porque a veces es lo invisible lo que cada fotógrafo busca, es realmente lo intangible, ¿no? En cualquier caso hablo por mí. Y esa exposición sí que estaba yo en ese momento en Barcelona y era la temática del retrato, pero como noción abierta de lo que es retratar, ¿no? En francés, portrait, como en inglés, portrait, es tirer le trait de, hacer un trazo de. No es necesariamente hacer algo veraz, sino un trazo de lo que uno piensa que es algo esencial de esa persona. Y no era solo de fotografía, era también de estritar, de ilustración, de dibujo. Y, bueno, sí, me seleccionaron para esa exposición y posteriormente para el catálogo. Y hablando de exposiciones, precisamente en el 2017 es la primera vez que participas en Circulación. Eso de ser un festival dedicado a la fotografía joven no es un poco limitativo, no es un poco casi peyorativo, diría, ¿no? Bueno, podría serlo, pero en realidad no lo es porque Circulación no pone límite de edad, al menos que yo sepa porque... Se puede ser joven a los 80. Sí, yo creo que lo que ellos se refieren es a un joven fotógrafo, es que, bueno, que no seas cartier-preson, que no tengas ya una carrera de 25 años y que tu trabajo, sobre todo, no sea tan reconocido. Y no había límite de edad, yo recuerdo que en la exposición había gente, no sé, de 20, de 30, de 40, no me fijé en la edad de todo el mundo, pero no me parecía que era algo exclusivamente de jóvenes. Yo creo que Circulación se refería más de la jean fotografie, de la joven mirada de la fotografía, no tanto de la edad de los participantes. Estabas a corriente de que el 14, ese enorme pabellón, era el antiguo servicio de pompas fúnebres de la ciudad de París. En absoluto. Quizás se deben sentir algunas vibraciones extrañas allí o no. En París se sienten sensaciones extrañas en muchos sitios porque hay una historia en cada edificio, ¿no? Y eso es uno de los atractivos para un fotógrafo, pasar por París es como inevitable. Pero a mí lo que me gusta de ese centro es la altura que tienes, que no estás en una galería con los techos bajos y que realmente no deja aire a la imagen, ¿no? No, yo sentía una vibración, pero algo más positivo que negativo, ¿eh? En cualquier caso, ahora que lo comentas, no es extraño porque de todas formas la fotografía ha estado ligada al concepto de muerte desde el principio, ¿no? Y mago, imagen mortuoria, máscara mortuoria, que es precisamente una de las cosas que yo lucho por abrir, que la foto no es solo, no está solo ligada a la muerte, esto es un poco el fashion, ¿no? Es, digamos, la primera visión de la fotografía, sino que también puede ser una metáfora de la vida, aunque sea una imagen fija. Por supuesto que sí. Cuéntanos qué proyectos, en qué proyectos estás trabajando. Sí, pues precisamente ahora viendo las imágenes que estáis mostrando, es verdad que lo que mostráis es bastante heterogéneo porque he ido, evidentemente, evolucionando desde que empecé a hacer fotos hasta hoy, aunque el hilo conductor es siempre el mismo, es decir, yo intento trabajar de una manera nocional sin ser intelectual porque no me interesa ni me gusta cuando vi una exposición tener que hacer un doctorado para entenderlo, ¿no? Es como la música, tiene que llegar al corazón o no. Pero sí es verdad que me gusta trabajar lo que hay subyacente, no solo la estética de la imagen. Creo que hay mucho fotógrafo estético y hoy en día cualquiera con un teléfono o smartphone puede hacer una foto estéticamente correcta. Creo que lo que no hay tanto es gente que piense lo que subyace debajo de la imagen, ¿no? Entonces yo trabajo con el concepto, por ejemplo, de sufro, aliento vital. Por eso, desde las fotos de flamenco que habéis mostrado, pero que no son nada, nada miméticas, nada figurativas, puestas en escena, hasta lo que estáis mostrando ahora que es ropa lanzada y un proyecto que dediqué a la muerte de mi madre, pero de una manera más desde el sufro, desde el aliento vital, desde la vida. Para mí es una noción muy parecida, en realidad. Es precisamente hablar de lo vivo. Esa es mi batalla, yo creo que es. Es como con la fotografía, un medio tan atado a lo documental y al concepto de muerte, digamos, porque la foto la haces y ya el momento pasó, ¿no? Cómo hablar de lo vivo, ¿no? Algo que puede, la música se puede permitir, incluso, bueno, el cine o la pintura, pero algo que el fotógrafo parece que tiene que estar atado a lo documental, a lo que ha pasado, a lo que ha sido, ¿no? Como, ¿no? Es, yo creo que eso es reductor. Vasto programa, como diría De Gaulle. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel Avellán por haber estado aquí con nosotros. Que sigan los éxitos. Ya lo saben, tienen una cita en el 104, al norte de París, para esta exposición Circulación, que va a estar abierta hasta el 2 de mayo, fecha, fecha histórica, y sobre todo en Madrid, donde pasaron muchas cosas. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti. Permite que dé las gracias también a Diego Tenorio y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión internacional que emite desde Uruguay, en Montevideo, y que se llama UCL, un canal latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes les damos cita por una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.